Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy les quería traer un vídeo de cómo utilizar Walmart Pickup Este va a ser un vídeo bastante relax, no va a ser todo profesional ni nada Pero les voy a enseñar cómo pueden hacerlos el teléfono y mi experiencia en lo que he tenido Y pues les quiero mencionar al principio de este vídeo es que yo tengo un enlace en la descripción Y ese enlace les da 10 dólares menos cuando ustedes completan su primera orden Y una vez que ustedes completen su primera orden ellos le dan su propio enlace que ustedes pueden compartir con sus amistades y todo eso Así que solamente para decirles yo recibo, no sé cuánto yo recibo, creo que recibo, la verdad que no sé qué recibo Pero tengo un enlace que me da algo, pero la verdad que no he verificado qué es lo que me da Pero si quieren utilizar mi enlace, utilicen mi enlace, estará en la descripción Otra cosa que quiero mencionar es que tienen que ordenar un mínimo de 30 dólares para utilizar Walmart Pickup Así que si su orden es menos de 30 dólares no le va a permitir hacer eso Pero estoy más que segura que la mayoría de ustedes cuando van a Walmart compran más de 30 dólares Así que ese es otro detalle que les quería decir Otro detalle muy importante es que cuando ustedes hacen Walmart Pickup, por lo menos en mi área Ellos no tienen disponibilidad hasta dos días después Queriendo decir, hoy es lunes Y si yo agrego todas las cosas en mi canasta Yo no voy a poder ver ninguna hora o día de disponibilidad hasta la medianoche Hasta hoy a la medianoche Y luego me dará opciones para el miércoles Así que si ustedes necesitan algo de emergencia Obviamente van a tener que ir a la tienda Pero si es algo que, por ejemplo, si necesitan leche que ya se les está acabando O huevo que ya se les está acabando Pues lo pueden ordenar y sepan que esa es la disponibilidad Yo les recomiendo ir a la medianoche Justo a la medianoche Porque ahí es donde ellos abren la disponibilidad Y esa disponibilidad se va muy rápido Por lo menos en mi área Yo sé que eso puede ser distinto en diferentes áreas Porque hay áreas que son menos ocupadas o más ocupadas Pero en mi experiencia eso es lo que he tenido que hacer Así que les quería mencionar eso Porque yo sé que algunas personas piensan Walmart Pickup Lo voy a poder recoger hoy o mañana Y esa no es la situación Por lo menos en este momento O por lo menos para mí en mi área Yo vivo en el suroeste de la Florida En mi área no tenemos ninguna orden de quedarnos en casa En mi condado no tenemos esa orden Cuando nosotros hemos ido Hemos utilizado Walmart Pickup dos veces recientemente Y nadie estaba allí O sea, otras personas no estaban allí Y el parqueadero del Walmart estaba súper lleno Y cuando estaban yéndonos del estacionamiento Había muchas personas entrando y saliendo de Walmart Como si fuera un día normal Ese es mi condado Y en mi condado hay muchísimos casos Y ha habido hasta muertes desafortunadamente Pero ese es otro caso Ok Les voy a decir mi experiencia Cuando yo hago mi orden Como ya les expliqué Yo hago mi orden Yo pongo todo lo que necesito en mi canasta Y luego que yo pongo todo lo que necesito en mi canasta Tiene que ser más de 30 dólares Para poder hacer Walmart Pickup Yo espero hasta la medianoche Justo a las 12 am Voy nuevamente a la aplicación A donde dice reservar día o tiempo Y selecciono la hora que necesito O lo que sea Y ya Hay que seleccionar obviamente la tienda que ustedes necesitan Pero eso se selecciona cuando está poniendo las cosas en su canasta Que en un momento se los enseño Una vez que ustedes pongan La fecha que quieren ir a recogerlos Entonces tienen En mi experiencia Por ejemplo Digamos hoy es lunes Yo pongo todo en mi canasta A medianoche Selecciona la disponibilidad Que va Lo más temprano sería el miércoles Digamos que el miércoles es cuando lo tengo que recoger Mañana martes Yo puedo seguir agregando más cosas En mi canasta Dependiendo de lo que necesito Por ejemplo Yo agregué como 20 cosas a mi canasta Y luego mi esposo me dice Pero necesitamos esto Y necesitamos esto Y yo fui agregando Y ya el día miércoles Cuando es el día de recogerlos Ese es un ejemplo Cuando ya el día de recogerlo Ellos le van a mandar un correo electrónico Diciéndoles Si tuvieron que sustituir algún producto Y dos veces Que las dos últimas veces que he hecho esta Walmart Pickup Me han sustituido Y las sustituciones Son mucho mejores Que el producto inicial Y también Dentro de ese mismo correo electrónico Les van a decir Si hubo alguna cancelación Si hubo algún producto Que ya no tenían Y ahí Les va a mencionar Esa información Yo estaba satisfecha Con el reemplazo La sustitución Así que no tuve problema Antes de yo irme Antes de mi esposo manejar ahí Ellos te mandan un correo electrónico Diciéndote Que tienes Que tu producto está listo Yo voy a hacer un screenshot Y lo voy a Poner algún En algún O alguna sección Para que puedan ver Cómo se ve ese correo electrónico Y va a haber una opción Cuando dice Check-in Ustedes tienen que habilitar Su seguidor Su localizador Y una vez que usted lo habilitan Entonces Este Walmart Ve donde usted está Si está cerca Y le va a decir Por ejemplo Está 11 minutos De llegar a la tienda O 5 minutos de la tienda Así que Ya cuando llega a la tienda Va a la sección Donde dice Walmart Pickup Que está En color Este Naranja Y Usted va a estacionarse En uno de los parqueaderos Que están numerados Del 1 La primera tienda Donde fui Era del 1 al 12 Y en la segunda Del 1 al 8 Se va a estacionar Donde usted quiera Donde haya disponibilidad Y luego La aplicación Le va a preguntar En que estacionamiento En que parking Está El número Pone el número Y el color De su automóvil Y luego ahí le va a decir No hay que llamar Espere que alguien llegue Ahora En el dado caso Que ustedes no tengan señal O que su teléfono Se murió O lo que sea Entonces Enfrente de Donde usted está estacionado Hay un número De teléfono Local Me imagino A la tienda Donde usted esté Y le va Una vez que usted llame Usted le dice Yo soy Bla 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 Y estoy esperando Para mi orden Y ellos van a mandar Una persona Ahora La primera vez Recientemente Que hice Tenía que firmar Con el dedo Mi esposo Y ese puso los guantes Y firmó con el dedo En la segunda ocasión La persona que llegó Dijo Todo está bien Revisó los reemplazos Cuál es su nombre Verificó toda la información Y la persona Fue la que puso Su firma allí Para que no hubiera Ningún contacto Mi esposo Abrió el baúl Desde dentro del carro Y la persona Puso todo Dentro del baúl Nosotros no tuvimos Que bajarnos del auto No tuvimos que interactuar Cara O sea No tuvimos No tuvimos que estar Cara a cara Con la persona La persona estaba O sea Un poco lejos Ya saben que hay que tener Un distanciamiento Y la persona Puso todo en el baúl Una vez que ya Todo estaba allí La persona llegó Nos dijo Mi nombre es Bla 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 Si pueden poner Una encuesta Y todo Y se fue Y nosotros nos fuimos Todo normal Así que Con eso dicho Ya después que yo Llegué a mi casa Y desempaqué todo Yo revisé Mi correo electrónico Y ellos me mandaron Un recibo Y en la parte de arriba Del recibo Va a decir Encuesta Take a survey Y yo le di click allí Y pues allí Pude poner el nombre De la persona Que me puso Los productos En el baúl Y mi experiencia Que fue muy buena Las dos veces Así que Yo les recomiendo Hacer esa encuesta Porque eso va a ayudar A la persona Que está Atendiéndolos Y si les da Un buen servicio Por qué no darles Una buena encuesta Así que Esa fue mi experiencia Y es así de sencillo Es súper sencillo Con eso dicho Estoy utilizando El teléfono de mi esposo Que bajó la aplicación Así que está un poco roto Pero ya saben La aplicación de Walmart Se va a ver así Y lo que van a tener que hacer Es seleccionar Porque va a haber dos opciones Shop Groceries Y Shop Walmart Obviamente van a darle Donde dice Shop Groceries Una vez que ustedes estén allí Yo voy a este Aquí Hay otra Una dirección De Tulsa Donde vivíamos antes Pero bueno Lo voy a tapar De todos modos Pero una vez Que ustedes estén ahí Ahí van a poder Poner la tienda Donde lo quieren Recoger Y luego van a poner Donde dice Reserve Time Obviamente que no lo van a poder Reservar en ese mismo momento Porque como les mencioné Por el momento No hay reservaciones Inmediatamente Así que lo que tienen que hacer Es solamente seguir agregando Las cosas que necesiten Agreguen todo lo que necesiten Recuerden que el mínimo Es de 30 dólares Ahora Una vez que ustedes agreguen Más de 30 dólares Entonces Ustedes van a donde dice Cart Y les va a mostrar ahí Ahora Donde yo vivo El límite De los artículos de comida Es 2 Y el límite Para agua Es 1 Ahora Los límites van a variar De la región Donde ustedes están Dependiendo De la situación En su área Obviamente Si ustedes viven En un área Donde no ha habido Muchos casos Y están Relativamente bien Obviamente que tal vez No tengan ningún Límite Pero en mi área Tiene el límite De 2 Artículos de comida Y un Límite de 1 Por este Agua Ahora Yo no intenté comprar Este papel higiénico O papel toalla Porque eso ya lo tengo Así que no sé Si los límites Sean distintos Para ese producto Pero me imagino que O no lo tendrán O tendrán un límite Aún menos De la comida Así que eso es lo que Les quería decir Una vez que ustedes ya Le dan a check out Entonces continúan Y obviamente Les va a decir Que si quieren Este Recibir una disponibilidad Y cuando lo hacen Y cuando lo hacen En ese momento Ese mismo día No van a encontrar Ninguna disponibilidad Por lo menos En mi área Y esta área Tampoco que es en Tulsa Oklahoma Imagínense Yo vivo en Florida Y esta Este Esta información Que yo puse Es en Oklahoma Porque no quería Que Pues puse Una información De Oklahoma Así que en Oklahoma Tampoco tienen Disponibilidad cercana Así que como les dije Ponen todo en su canasta A la medianoche Vayan al check out Y reserven El día Y la hora Que quieran Ese es El proceso Es súper sencillo En mi opinión Es súper sencillo Y Para aquellas personas Que quieren evitar El contacto Con otras personas Porque ya sea Tienen problemas médicos O están A esa edad Más vulnerable Esta es una buena opción Yo sé que Este es un canal De cuponeo Y por eso Que les dio Le estoy dando Un código de referencia Para ahorrar 10 dólares Pero aquí no se puede Utilizar cupones Pero ya sabemos Que Walmart Por lo general Tiene precios Un poquito más económicos Y pues en estos tiempos La verdad que Hay que Este Ser un poquito Flexible En términos De este De cuponeo Y esas cosas Ahora Yo seguiré Como dije Mencionando Este Otras ofertas En otras tiendas Pero les quería traer Este video De Walmart Pick up Es una buenísima opción Para aquellas personas Que tienen Este La habilidad De poder manejar A la tienda Y evitar contacto Con otras personas Nuevamente Quiero recalcar Que si el servicio De la persona Que les puso Este Los artículos En su baúl Es muy bueno Denle un buen server Porque recuerden Que esos son personas Que de todos modos Están Arriesgando Su Posiblemente Su salud Para poder Este Brindarle Ese servicio Les quería compartir Este video Y se los quería Compartir lo más Rápido posible Por eso Que no tengo Un setup Profesional Ni nada Por el estilo Pero les quería Traer este video Para que ustedes Puedan aprovechar Agarrar Cosas que necesiten En su hogar Porque yo sé Que uno puede Tener un stockpile Yo tengo Un stockpile De comida seca Pero uno todavía Necesita el huevo La leche Las verduras Que obviamente Uno no puede Stockpile Las verduras Al menos Si uno las crece Y hay ciertas cosas Que uno necesita Comprar semana A semana Y esta es una opción Y espero que esto Les ayude Nuevamente Si quieren utilizar Mi código de enlace Estará en la descripción Que les da 10 dólares En la compra En su primera orden Si ustedes ya han hecho Órdenes distintos Y reconoce Su correo electrónico Esos 10 dólares No se los van a reducir Pero si son nuevos Entonces le van a reducir Esos 10 dólares Recuerden que el mínimo Para poder utilizar Walmart Pickup Es 30 dólares Así que pues Eso es todo Espero que este video Les haya ayudado Recuerden darle like Y los veo en el próximo video Bye